y bueno en este vídeo tenemos a parte del equipo sofia aquí su sofia que viene acompañada de yago como saben también muy es parte del equipo pero bueno ya está en esta edición no pudo venir pero ya poco a poco vamos a intentar estar moviéndola y así también está aquí yago con un cosplay que no ha estado como tal en nuestras cuentas en nuestras redes sociales pero ahí la pueden ver no es un cosplay chicos es la nueva imagen de yago espero que les guste a todos bueno y está aquí los de sus frames que esto si no tienen en instagram y creo que también en facebook hemos publicado lo van a poder ver y bueno tenemos y rápidamente tenemos a ver no aquí está igual de vuelta con su venta de frames y todo eso si no tienen en redes sociales sobre todo en instagram van a poder ver todo 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 de hecho apenas de que yo estoy grabando este vídeo hace unas horas se publicaron una serie de instagram con precios de sus premios tanto las de vengan tanto los de yago como las de moon de este lado tenemos a gema y que me igual trajo sus propios trajo las fotos y bueno si ya me estuvieron siguiendo en instagram o bueno el instagram general ya van a ver que está que ya sube un poquito de esto ahorita vamos a ir a recorrer vamos a ir a visitar a candy que está de ese lado no la ven posiblemente para el punto que yo esté subiendo este vídeo ustedes ya vieron transmisiones en facebook ahorita no me van a escuchar para nada está la lluvia de ese lado hasta la música aquí está beno que esta es la primera vez si nos siguen en instagram sabrán qué pasó hace unos meses así que apenas hoy ha sido que he visto a beno después de meses fuiste creo que la última persona que vi antes de si fuiste de las últimas si y yo pensé que estaba muerto pensabas algo malo de todo esto si pensé que estabas muerto no sé por qué no sé por qué pensé eso se desapareció no contesta estará bien no sé si el chile pensé que estaba muerto y yo un día me estresé tanto que le escribí a su equipo y le dije saben qué es esto la verga nada más quiero saber si está bien pues el día uno ya está finalizando aquí tuvimos a llago ven donde ya se fue la compañía su vehículo y todo ya ahorita igual llago ya se va a sopía ya se va mañana también yo creo que voy a hacer haciendo fotos todo esto pero bueno ustedes seguramente ya lo están viendo con edición aquí mañana me voy a proponer yo creo que mañana sí voy a poder porque como va a venir kevin él me va a echar la mano mínima que esté pendiente con ella y yo me podía grabar tantito mañana yago repite ven un repite la que no va a repetir es sopía estamos en el segundo día del otaku market aún empezado a transmitir este día estamos dando un poquito de vueltas todo no tiene mucho que llegue de hecho apenas llegó bueno que vengan a la gema hay me esa ova ya no estaba aquí si es cierto y no sé dónde está ahorita cano muy buenas tardes en todos yo soy llano y el coste es de chijera hola yo soy Wangle y me llamo de meridia hola yo soy Matozoe y vuelvo a dar de chica de Cagulia tamás hola yo soy Matozoe y vuelvo a todo chica de Cagulia tamás hola yo soy Matozoe y soy aqui de忘ame la vida hola yo soy Where are you? yo soy mostly Matozoe y soy Matozoe y soy chica de Cagulia tamás todos los aplausos un fuerte aplauso hola, buenas noches, hola a todos más complicado para mí en hacer cosplay pues ha sido realmente no, es que no hay nada complicado o sea, no es que no hay nada complicado si a ustedes les gusta, es fácil así buscar a gente con una peluca buscar un sastre, buscar un traje ¿qué le recomendarían a alguien que quiere iniciar en el mundo del cosplay? pues literalmente si a ti te gusta háganlo, de verdad es una experiencia muy bonita y que no les de miedo de lo que la gente diga que no les de miedo que les diga no, es que no queda el cosplay como todo el bien ustedes háganlo porque el cosplay es hacer tu propia versión del personaje entonces mi consejo es no tengas miedo o sea, si tú quieres hacer algo hazlo o sea, que se te vale lo que la gente piensa cuando se recibe tengo 13 años tengo 33 años yo tengo 21 yo tengo 21 años yo tengo 18 pues mi anime favorito es porque no pico era poco un ojido era poco un ojido pues lo que a mi me gustó hacer el cosplay es que desde niña me gustaba mucho el Halloween durante años solamente esperaba esa fecha para poder disfrazarme de lo que más fuera modelaba y tiempo después cuando me enteré que existía el cosplay y que las chicas se disfrazaban todo el tiempo y nadie las criticaba pensé que era la oportunidad perfecta para hacer lo que más me gustaba y así es como inicié el cosplay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!